El Chihuahua Eh, 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 ¿qué tal no quieres? Ja, ja, ja Qué le voy a hacer, ¿qué le voy a hacer? Ya entró el Chihuahua, ¿eh? No, no, ya entró el Chihuahua, ¿eh? Va por el medio o por la parte de allá No, no, ya entró el Chihuahua Jorge, ¿ya está? ¿No? No, no sé. Ha parado Pues si veas que me hago el... El maquinillo ¡Vamos! Sigue en medio ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que le debemos dar en... En blanco No, ya... No, ya... A ver La cachita 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 La cachita